Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y desenfreno, se relaja y vamos a continuar con esto que vendrá siendo Cuentos del Lingo con el siguiente cuento que se llama Mala Señal, que tenemos a lo que vendrá siendo al maestro de artes Oscar y a lo que es Eddie, que es el maestro, creo que es maestro de educación física, una cosa así, aparte le gustan los maratones y demás, ya lo vimos en las anteriores, bueno, Mala Señal. Bad Reception, Mala Recepción sería más bien. Eddie y Oscar están en el apartamento de Oscar, ellos están mirando un juego de fútbol, soccer, en la televisión. ¡Sí! ¡Increíble! ¿Viste ese gol? Eddie, no, Eddie, tú me pediste, se puede decir, venir o entrar a mi apartamento por un minuto para verificar el, ¿cómo se llama? Score, que sería la puntuación, el marcador, ¿vale? Pero has estado aquí una hora. I know, aren't you glad I stayed? Lo sé, ¿no estás feliz de que me quede? Nope. Eddie, I am very tired. Eddie, estoy muy cansado. Very tired. Ok, Eddie, estoy muy cansado. Some pizza will wake you up. Algo de pizza te despertarán. No, it's too late for pizza. No, es demasiado tarde para pizza. No te preocupes, conozco un lugar de pizza, sorprendente, que abre tarde, o algo así. Eddie toma su teléfono, se puede decir, o saca su teléfono, takes out. I don't have any reception. Does your phone have reception? No, no tengo señal, o nada de señal. Tienes, ¿tiene tu teléfono señal, recepción? Si un teléfono, si un teléfono no tiene señal, tú no puedes, ya, call anyone you want, tú no puedes llamar a quien quieres. Tú no puedes hacer llamados o mandar mensajes, vale, bueno. Oscar looks at his phone. It has great reception. Oscar mira su teléfono. ¿Tiene buena recepción? No, sorry. No, lo siento. Eh, sí, ajá. But there's good reception near my front door. Near my front door. Ok, 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 esa es buena, pero no creo que caiga, bueno, igual dice, es Eddie. Pero, eh, hay buena recepción cerca de la puerta de la entrada. Ok, front door, que sería la puerta de la entrada, sí. Eddie walks over to... To the door. Eh, Eddie camina hacia la puerta. The door. Ok. There's still no reception here. Todavía no tengo recepción aquí. Can you try walking out the door? Eh, podrías intentar salir de la puerta a puerta, o de la puerta, o hacia afuera de la puerta, no sé cómo se traduciría. You want me to go into the hall? Eh, ¿quieres que vaya into... dentro del... muro? ¿Quieres... me quieres que vaya into the hall? ¿Muro? Sí, sí, sí. Vaya al... ah, hall, pasillo. No, muro es otra palabra, hall. Yes, the reception is great there. Sí, la señal es... está genial ahí. Eddie opens the door and walks out of the apartment. Eddie abre la puerta y sale del apartamento. Walls up, ¿sale? ¿sale caminando? Eh, sale. There is great reception in the hall. Oh, hay... buena... hay una... There is great... hay buena recepción en el pasillo. Ok, ok. Oscar corre a la puerta, shuts it quickly, la cierra rápido, la cierra rápidamente y la... ¿cómo se dice? Se podría decir la... le echa llave, pero el lock es como la sella, se podría traducir también. He's finally gone. Ah, él... él finalmente se fue. Oscar's phone rings. El teléfono de Oscar suena cierto, ya tiene recepción. Oscar answers his phone. It's Eddie calling from the hall. Oscar responde su teléfono. Es Eddie llamando desde la... desde el pasillo. Oscar, your door is locked. Can you let me in? Oscar, tu puerta se cerró o se bloqueó, se podría decir. ¿Puedes dejarme entrar? Sorry, I can't hear you. I have bad reception. Lo siento, no puedo irte. Tengo mala recepción. ¿Es en serio? ¿Por qué Oscar cerró la puerta? Él no quiere que Eddie regrese al apartamento. ¡Ostras, ostras! Le echa llave, que es lo que sí. Bloquearlo, es como bloquearlo. Vaya al pasillo. Go to... into the hall. La sierra. Shots it. Walks out. Sale. Sale caminando. Puerta de entrada. Front door. ¿Vale? Es bastante conjunto de palabras. Este tipo de conjunto de palabras es a las que me refiero de que, si las pones por sí mismas, no pueden significar lo mismo que si las pones juntas. Que si las pones por separadas, no es lo mío que si las pones juntas. Se traducen de una manera un poco diferente, por así decirlo. ¿Ok? Pues cosas de los idiomas. Todos los idiomas es lo mismo, así que hay que acostumbrarse a este tipo de cosas. Ok, voy a dejarlo por aquí. Espero, espero realmente que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, me gustaría mucho que me regalaran un buen like. Se suscribieran, lo compartieran. Y por supuesto, como no, me dejen en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que sean. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Y nos vemos en el próximo video. Y no olviden, sean felices. Bye, bye.